Y bueno, pues bienvenidos chicos a otro capítulo más de la sección de Mexicanas para el Mundo. El día de hoy estoy feliz porque créanme que había estado buscando por mucho tiempo a una mexicana en Líbano. Entonces voy a dejar que Lisette se presente con ustedes chicos. Hola, mi nombre es Mayra Lisette, tengo 32 años y actualmente vivo en Líbano. Oye, cuéntame, Lisette, porque bueno, Líbano es otro país que a lo mejor, yo por ejemplo no sabía que había mucho, como muchas personas que hay en México de Líbano o que están mezcladas con la cultura, sinceramente yo no sabía. Hasta me enteré hace poquito por otra gente, pero cuéntame, ¿qué fue lo que te llevó a emigrar a este país? El amor. Muchas de las veces el amor hace que uno tome la decisión de dejar su país o el lugar en donde vives para emigrar a otro país. Oye, y cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes viviendo ahí en Líbano? Cuatro años. ¡Ay, ya tienes tiempo! ¡Qué bien! Oye, qué padre. ¡Qué padre! Ojalá que algún día pudiera visitarte por allá. Bueno, al menos, pero si no es un cafecito o algo, ¿eh? Claro que sí, es bienvenida a usted. Es muy hermoso, la verdad. Tu esposo es libanés. Cuéntame, ¿cómo se conocieron? ¿En México o...? No, yo vivía en Estados Unidos y él fue por trabajo y pues ahí nos conocimos, intercambiamos teléfonos y pues clic, aquí estoy. ¡Ay, el amor los flechó! Imagínate dejar tu tierra e irte a un país que es muy diferente al tuyo. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Dejar a la familia, extrañar a la familia, la comida, porque aquí no, en cualquier supermercado encuentras comida como de la que tú estás acostumbrada a comer. Aunque ahorita ya, la verdad, ya me acostumbré. Ya estoy acostumbrada, ya me adapté. Pero sí fue algo que yo sentí como, oh, extrañaba a mis amigos, a mis padres, hermanos, a mi familia. Extrañaba a mi familia muchísimo. ¿Has tenido choques culturales con la gente de allá? La verdad no, la verdad no. Yo antes de venir aquí pensé, uy, qué problema, es otro país, otra cosa, un país árabe. Y va a haber como, no sé, como un choque cultural entre ellos y yo o algo. No, nada. La verdad son muy unidos, así como somos los mexicanos, como muy unidos, fiesteros. ¡Míralos! Sí, de verdad. Es una persona que te trata como si te conocieran de toda la vida. Cuando yo llegué aquí, la familia de mi esposo me recibió como si me hubiera conocido de toda la vida. Adoptaban como su hija, de verdad. Eso es bonito. Y más cuando es una cultura y no sé, no sé la verdad si hay ahí también musulmanes y católicos o cristianos, pero ¿hay mix? Sí, sí. Incluso nosotros pues somos cristianos. No, así, cristianos. ¡Ay, mira! ¡Qué bien! Yo no sé, es que no sé, por eso pregunto. Porque uno a veces se va con la idea de que todos son musulmanes, entonces está padre también como que aclarar esta parte, ¿no? No, hay de todo. Aquí hay de todo. Por eso te digo, no extrañé tanto eso, porque aquí la gente es como en México. Aunque hay unas personas que dicen, no, que es un país árabe, que tal vez son como, tú sabes, a veces como racistas y eso, pero no, nada que ver, la gente es tan amigable, tan buena. Es que a veces tienen un concepto un poquito erróneo por lo, pues, por lo que sea, pero sí los tienen como, digo, mi esposa es pakistana, imagínate, lo piensan que es, no sé, terrorista o qué sé yo. Entonces, la verdad, tienen una idea muy errónea de la gente, sí, desgraciadamente. Sí, también, incluso cuando, pues, supieron que me iba a casar con mi esposo, que no, que terrorista, que no sé qué, y yo, ok, no. Te entiendo perfectamente, pasé por lo mismo, así de que, cuidado, te va a tener amarrada, y yo. Incluso algunas de mis amigas me decían, ya te cubres tu cabeza, tu pelo, ya te tapas hasta las manos, no, 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 al contrario, es como en México, igual. Oye, qué padre, o sea, son como un poquito más abiertos, entonces. Sí, son muy, muy abiertos, de verdad. Mira, qué interesante. Entonces, ¿y el idioma principal qué es? ¿Árabe? Árabe, francés e inglés, hablan tres idiomas. ¿Cómo te ha ido con el idioma? Todavía hasta ahorita, sí, es difícil, es muy difícil el árabe. Así alguna que otra palabra, y entiendo una conversación, como si mi esposo está hablando por teléfono, puedo entender lo que él está diciendo, pero, como para tener una conversación con alguien, así muy larga, no, no podría, es difícil, porque a veces algunas letras que ellos dicen, como, como, y nosotros no las tenemos. Sí, y me siento como, ok, un poco tímida, porque a veces digo cosas, y me miran como, ah, no lo está diciendo bien, es chistoso, y me siento como un poquito intimidada en eso, pero lo voy superando poco a poco. No, a lo mejor ellos, porque se les hace cute, yo creo que se hace como que lindo, a lo mejor, que intentes. Es lo que dice mi esposo, que hasta las malas palabras las digo bonitas. Como todos los mexicanos, como todas las personas que estamos aprendiendo un nuevo idioma, lo primero que aprendemos son las malas palabras. Es verdad, eso es verdad, es cierto, o sea, aunque uno lo quiera, siempre enseña eso. ¿Qué es lo que más te gusta del país? Ay, sus playas, sus montañas, su gente, la verdad sí, estoy muy encantada aquí, la verdad. No soy arrepentida de haberme venido, soy muy feliz, y la verdad, me siento contenta. ¿Qué parte de Líbano estás? ¿Estás en la capital o estás como a las afueras? Estoy cerca de Berut, de la capital de Líbano. Ok. Estoy en una ciudad que se llama Biblos, creo que es la ciudad más antigua del mundo, no sé si es así o no, pero eso me dijo mi esposo. No culpamos a tu esposo. Sí, no es verdad. No, pero sí, creo que en esta ciudad fue donde se inventó la escritura. ¿Nos escribió la Biblia? Ajá, y por eso creo que se, por eso se llama Biblos, de verdad, sí, Biblos es muy hermoso. ¿Es difícil encontrar comunidad mexicana por allá? Un poquito difícil porque para mí, que yo no manejo, es muy difícil manejar aquí, a mí se me hace muy difícil, pero hay muchos mexicanos, me he dado cuenta que hay varios mexicanos, pero no coincidimos. Tal vez ahora que ya me registré en la embajada mexicana, cuando haya como celebraciones, tal vez pueda ir y pueda conocer personas mexicanas. Yo sé que hay porque mi esposo me dice, no, que creo que los vecinos tienen un familiar mexicano. Yo, oh, qué padre, pero hay muchos que son mexicanos, pero no son mexicanos, mexicanos, son como mexicanos libaneses, porque como emigran a México, hacen mucho sus familiares y ya le dan su nacionalidad mexicana. Ah, sí, he escuchado mucho de eso, de que hay ese mix de Líbano y México, que yo no sabía, fíjate, yo me vine entrando ya cuando estaba acá en Islanda. Bueno, yo no sabía que existía este país hasta que conocí a mi esposo y yo dije, ¿y dónde es eso? Cuéntame. Cuéntame. Y no, ya él poco a poco me fue enseñando. Mientras estábamos saliendo y hablando, empezó a enseñarme cómo era y pues desde el momento que me enseñó, me encantó. Se me hace muy similar a México, ¿sabes? Mira, qué padre. Es bueno, es por eso me gusta como, porque es muy diferente cuando tú tienes, obviamente conozco gente que es de Líbano, pero es muy diferente cuando ellos te hablan de su país a que una mexicana o alguien que sea de tu tierra te cuente su experiencia, porque va a ser muy diferente. Entonces, es padre saber tu experiencia de que tú te has sentido como en casa, o sea, por así decirlo, ¿no? Sí, la verdad sí, y más por las personas que me rodean, que me han sentido cómoda, me han sentido como, esta es tu casa, porque yo me siento tal vez así, tan contenta, tan cómoda, tan feliz. Oye, entonces, ¿no hay restaurantes mexicanos ni productos mexicanos por allá por Líbano? Sí, hay restaurantes mexicanos, hay varios, incluso aquí en Biblos hay uno que se llama El Molino, y también cerquita de donde yo vivo, y algunos otros en Beirut, en Yuni, en varios lugarcitos aquí cerca de mí. Y sí, yo he ido a varios y la verdad sí, riquísimos, algunos casi igual son mexicanos, casi. O sea, es que yo, bueno, yo sé que ellos cocinan muy rico, ¿eh? Yo siempre he dicho que la comida al Ivánese es muy rica. Sí, es rica. Una de las cosas que también cuando llegué aquí fue que a la comida yo la sentía como muy fuerte, y a pesar de que nosotros los mexicanos le ponemos de todo, ¿ya ves? ¿Qué sazón aquí, qué sazón allá? Sí. Yo sentía que la comida estaba bien fuerte. La primera vez que comí una ensalada que se llama tabule, oh, sentí como me rompió la parte de mi, que nada, me sentí como, ¿por qué está tan fuerte? Porque el aderezo que usan es ajo y limón. Sí, pues fuerte. Ajo, limón y sal, y hacen su aderezo. Lleva perejil, jitomate, cebolla, y creo que lleva un tipo de, un granito que se llama borgol. Borgol o borgol. Y es verdad, está bien riquísimo. Muy riquísimo. Ya cuando te acostumbras, lo extrañas. Yo cuando voy a México, extraño la comida al Ivánese, de verdad. Ay, mira, qué padre. Bueno, eso quiere decir que ya, pero es que es verdad que a veces, a mí me encanta todo lo que es la comida, bueno, pakistanilla sí, pero es verdad que a lo mejor es muy diferente a como la preparan aquí, a como a lo mejor la preparan en el país. Entonces sí es verdad que ha de ser el sabor como más puro, más fuerte. Sí, sí, sí. Y la comida que uno come aquí, de verdad, en cualquier restaurante que tú vayas, no te van a dar papas así, papas fritas de congeladas, te dan papas fritas recién hechecitas. Qué rico. Mucho mejor. Papas caseras, comida casera la que dan aquí. Muy riquísima. Ay, qué rico, ya me antojaste. Es que a mí me encantan las papas, así que quien ha visto los videos saben que siempre digo que me encantan las papas. Dios, qué horror. A mí me encanta también las papas fritas con quesas, chilito valentina. Uy, qué rico el limoncito. Y te iba a preguntar, y por ejemplo, siendo mexicano, yo sé que depende a lo mejor la situación migratoria, pero ¿es difícil encontrar un trabajo si no sabes el idioma? Sí, es un poquito difícil, pero pues si tienes los recursos, tú puedes abrir un negocio, tú puedes abrir una tienda de ropa o un snack o cositas así. Si tienes a alguien que te apoye como con el idioma y cosas así, claro que puedes. Ay, qué bien. Puedes poner un negocio, tú no, hombre. Ya saben, chicos, tomen notas si quieren hacer business, dineros. Oigan, como quieran, voy a dejar aquí las redes sociales de Lizeth por si quieren saber un poquito más. El canal de ella se los voy a dejar aquí. Entonces, recuerden, siempre lo dejo aquí en la cajita de descripción porque luego me preguntan a Ida y yo, ¿está aquí abajo? Entonces, aquí se los voy a dejar, chicos. Y, oye, nena, te quería preguntar, ¿qué es lo que menos te gusta del país? Cuéntanos. Suelta la sopa. La verdad, lo que menos me gusta del país son las personas como manejan, como conducen. O sea, a veces siento que van a chocarnos, se meten y... Ok, yo sé que en México también, pero, ay, no, aquí ni luces hay. ¿En serio? O sea, es peor todavía que en México. Dios y amico, somos bien atrabancados. Mira, yo lo siento un poquito fuerte. Y otra cosa que no me gusta, se va la luz. Hay dos compañías de luz. Y la verdad, a mí eso, al principio me daba miedo, se iba la luz. Y luego después, de uno segundo, regresaba, pero ya es otro tipo de luz. Hay dos compañías y es lo que no me parece, lo que no me gusta, que se va la luz. Cada seis horas, llega la otra luz y así. Es estresante. No, no sé. Me daba miedo. Al principio estaba yo, tal vez, bañándome y se iba la luz y yo era como... ¡Ah! ¡La luz! Recuerdo que la familia de mi esposo, al principio que llegué, allá no se va la luz, tú sabes. Solo que haya una tormenta fuerte o se funda un fusible o... Entonces, yo estaba bañándome bien a gusto y se fue la luz. Entonces, yo eché un grito toto ya a la familia de mi esposo, riéndose de mí. Y yo le dije a mi esposo, oye, ¿y por qué tú no me dijiste que se iba la luz cada seis horas? Dice, ¿y cómo te iba a explicar que hay dos compañías de luz que se iba? Ay, ok. ¡Qué complicado, eh! ¡Qué complicado! Ah, sí, un poquito. Ahorita el país está pasando por un momento difícil, un momento complicado. Por, sí, por lo del hobby, por la economía. ¿Qué piensan ellos de nosotros? Ok, te voy a decir primero qué piensan y luego después, ¿qué piensan cuando escuchan el nombre mexicano? ¿Y qué piensan de los mexicanos? Ok. Cuando dicen, oh, México, oh, mexicano. O piensan en pajitas, tacos, margaritas. ¡Qué rico! ¿Y qué piensan de los mexicanos de México? ¿Piensan que es un país muy bonito? ¿Piensan que es un país con una cultura muy bonita, similar a las de ellos? Pues, la verdad, ellos están felices con México. La verdad, nunca he escuchado a un libanese que diga algo malo de un mexicano o algo malo de México. Al contrario, las personas que no han visitado México, de aquí, ellos están encantados por ir a conocer. Mira, qué bonito. Ok, padre, eso es padre que quieran ir a conocer también el país del cual, por ejemplo, tú eres. Culturalmente hablando, tú pues que tienes familia, ¿verdad, libanesa? ¿Qué es lo que más te gusta de su cultura? Me encanta que son tan unidos, que siempre están ahí para cualquier cosa. Siempre, siempre te están ahí para ti. Lo que necesites a cualquier hora, ahí están. ¡Ay, qué padre! Eso es padre. Somos muy similares, te digo. Por eso no encontré mucho choque cultural entre los mexicanos con los libaneses. Porque siento como, son bien... ¿Tienes alguna comida favorita? ¡Ay, sí! Pero te voy a decir unas fantasías. Ok. Mi primera comida favorita es la chaguarma. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Porque se parecen a los tacos de trompo? ¡Sí! ¡Oh, Dios! Cuando tengo unos antojos de tacos al pastor, me encargo una chaguarma o voy ahí al lugar de la chaguarma. Porque miro el trompo, como el trompo que ponen en los tacos al pastor, así como... ¡Oh, Dios mío! Aquí usan mucho perejil. Dan perejil en vez del cilantro, limón, cebolla, tomate, todo. Dan como si fueras tú, te haces tu taquito. Dan unas tortillitas pequeñitas, pero es como... No tortilla, es pan árabe, pero pequeñito así. Yo me hago taquitos con esos. Súper riquísimo. ¡Qué rico! Porque, quieras o no, es como engañar al cerebro, que es algo muy parecido a nuestros taquitos o algo. Entonces, quieras o no, uno lo disfruta. Y la verdad es riquísimo. Cuando vengas, te voy a llevar a que pruebes la chaguarma. Ok, muy bien. Aquí hay mucho de eso, ¿eh? Yo soy más fan. La chaguarma no soy tan fan, pero me gusta mucho el doner. Me encanta el doner kebab. Amo los kebabs. Dios, qué horror. Pero me encantan los kebabs, Dios. Sí, a mí también lo que me gusta mucho, y cuando voy a México lo extraño, son los hummus. ¿Qué son hummus? ¿Cómo los...? El garbanzo. ¡Ay, sí! El hummus. Es que yo le digo hummus, pero no sé cuál es realmente la... Creo que se llama hummus, pero sí es de garbanzo y mi suegra hace un hummus súper riquísimo. Bueno, es que es de por allá, ¿no? Es original de por allá, ¿no? O sea, el hummus de allá debe estar, pero de chupete. Sí, incluso quería hacer una receta en mi canal también, haciendo el hummus y una ensalada muy típica de aquí, que se llama tabule, para que sepan algo nuevo de acá, de estos lados, pues. Sí, no estoy bien segura, ¿verdad? Porque yo he mirado a mi suegra que lo hace, que le pone un dientito de ajo, que sal, los garbanzos, y luego le pone ese tipo de cremita. Y la verdad, no he mirado que le ponga polvo. A lo mejor ese polvo que ustedes usan es la cremita. En general, ¿el vivir allá, las rentas y los servicios son caros? Como te estaba diciendo hace ratito, ahorita sí. Ahorita el dólar cambió muchísimo y ahorita sí es un poquito carito, porque han cambiado los precios de las cosas, pues de todo, por lo del dólar. Pero antes no, antes era muy como fácil, puedes vivir. Ahorita sí, ahorita es un poquito complicado. Esperemos en Dios que cambie pronto, que se arreglen las cosas, pero sí, está pasando ahorita el Líbano por un momento muy difícil. Con todo lo que le ha pasado estos últimos meses sí ha afectado mucho. Digamos, si alguien quisiera ir a estudiar o hacer un voluntariado, ¿la gente va o Líbano no es para eso? Pues sí, tal vez vengan a estudiar. Hay unos colegios muy buenos, unos colegios americanos que hay aquí, pero sí, pero yo no sé, no les recomiendo. Ahorita, por ahorita yo les recomiendo que vengan aquí a estudiar, porque está difícil un poquito, como te estaba diciendo, cambió el dólar, las cosas subieron, tanto problema que hay ahorita en el país, si está difícil para que vengan a estudiar o a vivir. Y, por ejemplo, ¿allá se usa el dólar o tienen algún tipo de moneda especial? Antes se usaba el dólar, hace unos meses atrás o un año atrás. Ahorita, pues ya como cambió, pues ya la gente no lo quiere sacar, ¿verdad? Ni los bancos, ni nada, pero creo que la Lira, Lira, creo que le llaman aquí, la que se usa. Bueno, como si quieren venir de turistas, claro, es muy barato venir ahorita a turistear, pero para vivir ya es un poquito como más... Es complicado. ¿Uno como mexicano necesita alguna visa para entrar de vacaciones como turista o puede solo con su pasaporte ir y estar ahí un mes? No, no necesitas visa, solo tu pasaporte y cuando entras al país te ponen un sello, es como un permiso de creo que de tres meses a seis meses y después de esos seis meses o tres meses puedes ir y volver a renovarlo. Ah, súper bien. Ya saben chicos, tomen nota, es importante todas las que les guste viajar, tomar nota, todos estos tips. Y bueno, y pues por último para finalizar, porque pues creo que estuvo súper padre todo, o sea, todo lo que aprendí, todo lo que nos dijiste. Te digo, yo no sabía mucho, ni siquiera me imaginaba que eran tan abiertos y tan parecidos a nosotros, entonces imagínate, o sea, que sí es... Pues me quedé como que, wow, mira, qué cool. O sea, qué chido saber eso, ¿no? Porque a veces uno tiene la mentalidad de que, pues, son cerrados o qué sé yo, ¿no? Entonces es padre saber eso y de tu experiencia, porque tú eres mexicana, entonces está padre saberlo de ti. Y, por ejemplo, ¿qué les recomendarías a las chicas, chicos que quisieran irse a turistear? O a lo mejor que también conocieran el amor y que se van a ir a vivir algo indispensable antes de tomar ese vuelo a Líbano. Estar seguros, estar seguros que sí quieren venir aquí. Y a las personas que van a venir de turismo, sí que vienen, les va a encantar para turistear. Pero algunas personas después de un tiempo sienten como ya les aburrió. Por eso, vengan primero a los que piensan quedarse a vivir aquí, miren cómo están las cosas, vivan unos días y ya después quieren tomar la decisión de venirse a vivir aquí, pues ya, ellos sabrán. Ok. Pero que vengan primero, primero yo les recomiendo que vengan y conozcan el país, que conozcan las personas, la cultura. Ay, nena, perdón, que muchísimas gracias. Primero que nada, como todo el libro de todas las chicas, por su tiempo, por contarnos de su experiencia. Porque yo sé que, pues, es algo también a lo mejor un poco privado, por así decirlo. Entonces, yo siempre les agradezco, agradezco que me hayas dicho que sí, porque ya tenía tiempo, créeme, buscando a alguien de Líbano. Y, pues, no había encontrado a alguien que estuviera viviendo en Líbano. Bueno, entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste y, bueno, los abriste, bueno, al menos a mí me abriste el panorama y sé que mucha gente que va a ver este video le va a abrir el panorama de este país. Sí, hay muchas veces que las personas se dejan llevar por lo que escuchan, pero ya, como yo, antes de venir aquí, escuchaba muchas cosas malas de estos países por acá. Pero créeme que no todo lo que dicen es cierto. O sea, tienes que venir y mirar. No creo que a todas las personas les vaya a gustar, ¿verdad? Pero que vengan y traten si quieren. Algo nuevo, algo bonito. La verdad, a mí me encanta porque, pues, la verdad, en un solo día puedo estar en la montaña y en la playa. ¡Uy, qué cool, oye! Puedo ir en la mañana a la montaña, pasar un rato agradable y ya al mediodía venirme y irme a la playa a nadar, a pasar las listas. Tienen sus ventajas, de verdad. Así que ya saben, chicos, tomen nota de todo esto. Así que si quieren estar en la playa, no sé decir entre montañas y playa, cuando les preguntan, váyanse al Líbano. Sí, ahí hay de las dos. Ahí hay de las dos. Ay, nena, verdad que un placer. Hola, mi gente bonita. Este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y a continuación les dejo mis redes sociales. Les dejo Instagram y Twitter. Y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Y muchas gracias por suscribirse.